¿Qué estás haciendo caballo? Entonces me preguntas papá ¿Estás planteando mi ropa que no vas a ir a a fallar o qué? Quizás te puedes sombrero eso, que te de la luz ¿Estás planteando la ropa que me estás dando? Yo te quiero cambiar, quiero que andes bien cambiadito cabrón, no me gusta que andes con mira, te has de ir tu chorcito tu camisita y este y te voy a poner un saco y una corbata mañana porque mañana tenemos una cita con una dama ¿Para qué va a ser para mí o para ti? No, no, no para ti pero no, no más para que ahora sí, para que platiquen de amigos y eso nomás ¿Vas a ser otra mujer aparte de aquel que me presentaste ahí? No, no, sorpresa, es sorpresa no te puedo decir este, entonces quiero que andes bien planchadito, no me gusta verte arrugado no me gusta verte cochino no, vamos a el público merece respeto cabrón chiqui nunca me imaginé la neta la tía lorra rusa que me tiene tanta confianza aquí les presento mi closet que hice yo miren miren lo que hace el pollo huevón desde el piso hasta arriba les hice este closet aquí en mi aquí en su casa que es de ustedes su pobre casa a ver no, 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 no plancha bien caballo es para ti me duele la mano para levantarme me ha caído la moto sí, pues está bien pesada la camisa no puedo levantarla pues no tienes que aventarla nomás vas a acomodarla rosa a ver ven para que quiero que me diga el caballo como se plancha mira ven para que veas y ahorita le voy a dar el short para que lo planche también y un pantalón amor te vas a ah anda pues mira mire este déjale le doy un short toma caballito ahí tengo toda esa ropa de pollo para que ya ya ve que si sabe le si que sabe desarrugar la camisa le voy a dar un pantalón pollo se nos va a hacer ¿sabías que este pantalón era el patrón? el patrón caballito la plancha está apagada nuevecito mira no te animas a mover este pantalón es casi mil mire se le hace así y se ha hecho se lo resuelve aquí para que se desarrugue este mandalón era el patrón está nuevecito se lo va a cerrar pero que me queda no oh caballo no tiene que ir para churrali pero planchando para que salga el vapor este le queda la camisa claro se me ve que si pero se borra un cinto también mejor que me estrelle pape casi el pantalón este pantalón debe salir para la corbata se borra una corbata ahí le traes la corbata ¿le oye esa corbata no? mira nuevecito este va a hacer no oye Samor hay algo que hay algo que no te has dado cuenta a ver que al mirabas de mi hermano prieto mira como trae los pantalones es que me iba a cambiar el churrali mira también mira caballo no mire tiene que hacer esto así mire fíjese cuando usted esté planchando usted tiene que darle aquí así o aquí para que salga el vapor azul ajá y se desarruga si no no caballito te voy a dar esta corbata nuevecita mira pantalón camisa yo quiero la laña bien quiero la laña bien quiero la laña bien víctime muchas gracias no me gusta verte así de mal y los trae panoce porque ya me voy a cambiar yo aquí te voy a cambiar aquí también vas a bañar si vamos al río ah ok ¿para qué me baño? ¿tú vas a llevar chor? voy al chor y déjale trago ahí un chor al caballo aquí está a ver a ver a ver hay como salga la cabra es que si se desarruga si le hace así mira caballo mira caballito papacito lindo ¿qué te parece? me parece perfecto ese te lo voy a poner allá y una playera me voy a regalar tú eres mi productor ok camisa pantalón corbata short pero no usa calzones vamos al río no debe llevar no usa calzones ¿sabes qué? pensaba lo tuyo o dame pero ya lo usé pero ya lo usé no le he pensado la mano que no se enamora de mí más el caballo oye las comadres pues no te la vayú hay que ver lo castillé el pollo amor te oí oí como me pintó amor una playerita de esas que tienes ahí en la otra puerta hay playeras en esa en esa para el show pues hoy empiezan las vacaciones caballito las grabaciones en los ríos hoy vamos a ir al río del capire mañana mañana si Dios nos lo permite vamos a ir al río de los charcos ¿se llama? charco pollo dicen que se va a poner muy bonito vamos a ver mira tú que estás panzón mira rosa pues otra camiseta madreada y este angelito se pasó de reato mira acabo de ver otra cloro hijo se tiró se me tiró mira rosa mira otra y mira pero yo no soy edad papi yo no fui ¿qué pasó? pues es lo que yo no sé ¿qué pasó? según aquí tengo la colección de mi ropa y todas están jodidas pues acuérdate quién te las debe no angelito mejor ahora sigue mira nomás oye lo vas a seguir con 8 iban 18 camisas madriadas y le dije vas a chingar mis camisas ¿qué es angelito? el hierro el hierro el hierro irá vale papá pues búscale otra al señor sí otra esto ya es caro no te acabó con toda la ropa para sacártelo mira este short te lo guardo como para que descanses este ya está usado pero que lo planche pollo no no aquel es para que vayas pero si no lo quieres no te lo acuerdas yo no quiero que se pregunte la gente de mi vacina no a los dados no se lo buscan algo te falta la la playera para el short del caballito ¿te gusta el short? ay papá sí a este no le pones peros no el pollo está vaciando su guardarropa mira a mí no me gusta darte enfrente de la cama nada más que tú me lo pides que te voy a ir delante yo sé para que la gente no me gusta a mí me gusta ¿cómo lo trata el pollito? me encanta cuando vente de ti mejor pollo mira todo eso es tuyo ¿qué te parece? lo que quizás que fuera mi voy a apretar el pollito uy pues pollo píntaselo este va que no tiene remedio si vale como te pone de ¿cómo se dice? me quiero apretar aquí en mi clóset pero no la leo de perder el pollito porque caballito me lo pone de nervioso me encanta hacerlo de regal yo sé a mí sí me encanta hacerlo de regal cuando se lo haga ya lo conoce creo que lo conoce más que yo caballito pues el chico que estuvo usted con usted la gente lloraba te vas a ver qué bonito se tiene el pantalón que traes amigazo oye ¿no voy a poner el pantalón este ahora oye mañana cuando tú quieras es tuyo oye caballito pero si vamos al río no se lleva saco no a ver pues caballito tráiganlo para acá porque no me puedo mover de aquí ese lo quiero para ese ya fue el saco el saco ese quien se lo dio también se lo diste espérate el saco no está en la lista te lo voy a prestar el saco porque fíjense que de quién era pero y si puedes caballito no 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 es que se casó mi hermano con él pero te lo puedo prestar para la cita de amor mañana ese es para la cita de amor mañana te lo voy a prestar pero todo eso te lo voy a regalar ¿con quién tienes cita? ¡Pasa el pantalón de mezquilla! caballito ¿con quién tienes cita caballito? ¿con quién tienes cita? caballito me vas a ir con este es un show que planchelo si se va a ir con ese planchelo yo me lo cambio este y aquí me lo pongo y aquí él es para que te bañes que le den una talladita pero ¿cómo? pero ¿cómo lo hago que están usando su calzón? y se están descubriendo los secretos del caballito yo te regalo los dos estos la forbata oiga caballito la camisa que planchaste el pantalón me voy vestido haz lo que tú quieras caballito nunca usas calzones o no no me gusta casi ah ok las calzones ¿por qué tal entrega inmediata? short para vallarme si no me gusta ni porque me arroja ajá tengo la piel la nada que sí tengo la piel para ver si la planté como un niño Rosa yo tengo como unas 40 camisetas del patrón ¡Suscríbete el pantalón! no hay ni una le gusta que se las agarre ya vi ya puesta oye ¿qué pasó con las camisetas? para que me entre la camiseta mejor oye yo ya me voy ya planché la camisa compañero el caballito se viene porque nos vamos vamos a iniciar nuestra ruta caballito ya se nos hizo tarde no es para ir tan elegante porque es río caballito cómodo con el show pásale una playera te dije para el show toma toma ahí está yo no sé yo te voy a regalar mira ¿sabes qué? esto cuando me venga mejor haciéndole la rosa pues sí porque para el río se lleva el show y la playera todo esto es tuyo échale una bolsa o algo y ya 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 es tu pedo pero ¿no te hay cientos? no 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 muy bien me pongo esto y allá me pongo el show ok el caballo te voy a el piteado ese es para mí para toda la vida ¿no? ¿te gusta o no te gusta? si me gusta pues mételo a ver si te queda cabecera 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 si yo te lo regalo está nuevecito mira es hilo de oro a ver te lo le hago mujer a ver o si te queda pollo chingarazo mira 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 lo que te estoy dando a ver es un poco porque yo como es posible que te desegre algo tuyo no 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 me estás haciendo te lo estoy regalando de corazón yo no tengo ya ves no tengo muchos cintos pero ¿tú no traes? el que te está rompiendo no ya es demasiado lo que quieres al caballito pollo ok hasta ahorita nomás hasta ahorita eso es lo que te pueda si también y ya luego ¿qué vas a dar? pollo trae eso ahorita por lo pronto pollo tú me voy a arrasar todos tuyos gracias papá es todo lo que me pueda por ahorita mañana te voy que me espero amor amor ya con su pereza me voy a carpear nos vemos señores ya acabo de planchar el caballo y se sortió ponte pues el short también bueno hasta luego nos vemos después y saludos Aurelio estamos pendientes porque nos vamos para Colima perdón no es Colima es Nayarit pollo hombre chingado como te deja el caballito muy nervioso no es que te hay toda la mena acosándome como que de veras pues me ama ok ahí estamos pendientes señores muchas gracias por seguirnos y aquí estamos pendientes nos vamos a remojar las almejas vámonos vámonos no es que te voy a dar la mena